Y en Las Vegas radicamos A los 5 años cruce el río Si yo soy veracruzano Llegamos a Arizona Mi gente, ya llegamos, vamos a portarle a un seleccionado mexicano Mi gente, ustedes lo conocen Una sorpresita para ustedes Síganos, síganos, síganos Yo, we're looking for the lobby, you know mi gente Tenemos una sorpresa para ustedes Como saben, la final de Tigres Va a estar jugándose ahorita Y en Las Vegas, estamos en el Belagio ahorita Mi gente, mira Uh, viejo, mira Ni había venido y un patrón No sé si es cierto, está chiquito Espérense, una sorpresa para ustedes Pendiente, pendiente Estamos esperando Porque es una gran final Que va a estar aquí en Las Vegas La final de la verdad contra los Tigres Ajá, es un Tigre, ministro Le vamos a estar cortando el pelo a un jugador Que todos conocen, pendientes Antuna El centro que vino para buscar a Raúl pasó esa pelota Raúl, en la cara de Raúl ¡Gol de México! ¡Gol de México! El rebote de Borja La agarró Roberto Carlos Alvarado 1-0 Qué buena jugada Primero toda En general El remate También entiendo Forza El arquero Era su máxima capacidad Rechaza la pelota Una barbershop Una barbershop Entonces, pues allá a ver Ojalá Ahora te le digo a ver quién quiere Sí, bro, hay que venimos dos Si quiere, le damos infancia Ya, bro, lo que quieran, bro Una mascarilla de oro Tenemos todo, bro Ya está Para que estén al 100 Pues listos para mañana Eso es Para llevársela, ¿no? Mañana Sí Vamos a mañana El jueves El jueves en la mañana Es aniversario Las selecciones Sí, bro Porque pues Los eventos más grandes Pues tú sabes Las peleas Todos los más grandes Yo pienso que después Va a venir el fútbol ¿Cómo lo vas a querer? Pues me lo corto Con la cero Con la cero Aquí abajo Y ya de ahí El fútbol No, el conocido No, pues gracias Si va la clima Pero que el entrenador Te lo tiene Te necesita No, 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 no No, no, no Todavía te falta Con la cero Porque pues Pues tú sabes Muchas cosas que hacer Aquí en Como se dice En la rega Golea Pero A los alrededores Hay cosas más Como casi Pues no me dan Tanto tiempo Porque está bien Si no No Esas niñas Aparte Quieres el chavo Perder Te puedes Echar A ti Pensaba que tenía Unos 24 25 No Yo no 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 23 26 No No Te estás Matando Digo Te estás Matando Digo tirando el fútbol y todo lo que hizo que te tiraron, no te tiraron, pero que te dieran ese pensamiento como tú no tenías los resultados que te estabas pensando. Si, pero como entrenamos todos los días, no seguí el samba, o sea como que no estaremos. Si, si. Como que es una vida normal, no? Como que sería así, si te entiendas. Si, pues empecé a usar el esquema y me salí con mis amigos. Si, entonces jugabas moro, y después dije no, no te regreso, pues bueno. Y regresaste y disfrutaste. Si. Pero jugabas como desde chiquito, ahí como los caballos que te pones jugando. Desde los 6 años. Yo eso creo, yo sé, pues te digo que para que seas un buen futbolista, o sea lo que sea un buen cantante, lo que sea de él es que tener la rodilla de, que te guste a su accidente. Porque pues esto es como una carrera de la que luego te seguís. Sacando de chiquito. Es como un futbolista, es difícil, es imposible, pero yo creo que es imposible, porque si tienes las ganas, no? Pero si hay mucha gente, hay mucha gente, verdad? Exacto. A veces sí es difícil porque ahí, bueno, a mí no me toco, pero hay luego chavitos que son muy buenos y les piden dinero. Y no nos piden dinero para... Ahí estamos bien. Pero hay otros que de verdad no, o sea no sé quién aprovechar el esquí y se oponen. ¿Y tú de dónde eres tú? Yo de Guanajuato. ¿Ustedes? De Veracruz. De Veracruz. De Veracruz. De Veracruz. ¿Y ya cuánto tiempo tienes para estar viendo tú? Toda nuestra vida. Es bérica aquí a los 8 años. 8 años. 8 años. Mi carnal llevaron... Entonces tenías 4... 5... 5 años. Este cabrón le ha 6 meses. Casi de aquí somos. Pues había luchado para siempre desde este lado. ¿Con sus papás también? Sí, pero no estuvieron con nosotros. No estuvieron con sus papás. ¿Por qué? ¿Cruzaron? Cruzamos a los famosos y cruzamos. ¿Y estáis lindos, morritos? No, no hay lindos, papá. ¿Difícil? Ya, pero yo creo que eso te motivó para... Pues mira, mucha gente. Yo a veces era sorprendido con mi profesor. Los papeles. Tienen todo para hacer cosas grandes. Y no ocupan esas herramientas. ¿Entiendes? Y nosotros a veces quisiéramos... Esas herramientas, ¿sí me entiendes? Para hacer cosas más grandes. Eso nos motiva, güey. Para si no se puede de ese lado buscarlo. ¿No entiendes? Nos viene motivado eso. Y se viene aquí a este lado pues a... Es decir, lo que debemos venir a este lado es patrolar pues a hacer algo. ¿Por qué me entiendes? Comienes en mi... Mientras. Sacar a la familia de poder. Dicen, mi papá siempre viene a sacar a la familia delante. Pero... Como dije, a tiolina. O sea, que venimos de este país. Claro. Sacar a ti. ¿Y que vinieras directo acá a San Luis? No, no. No, no. Pero nos venimos a Arizona. Nuestro primero ligado fue a... Alicena. Después... Nos tocó ahí, este... Alcorrado. Un rato... Lo que era de... Vivar ahí... A Arizona. Eso es eso. Pero nos quedamos al final. Es que es una vida que yo de que... Es como dicen... Ya que probaste acá, ya no trabajaste. No, no va a haber nada. No, no va a haber nada. Porque nos tocó... Nos tocó irnos a trabajar a la hora. Porque aquí no se lo trabaja. A la noche. Y... No, a las 8, bro. A las 8 de la noche. No, 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 a las 8 de la noche. Sin libros. En el sol. No, es que no es nuestra vida, ¿verdad? Ya. Porque aquí, bro. A las 2, 3 de la mañana. Tienes hambre. Lo que quieras lo vas a encontrar. Sí. Lo que quieras. Lo que quieras. Se la toca una pizza. Se la toca unos tacos. Lo que quieras. Los mariscos. Lo que quieras vas a encontrar en la madrugada. Quieres seguir tomando. Lo que quieras lo vas a encontrar. Y, pues, esos lados. De otros lados que dices... Tú sabes, te da la hambre, bro. Uno, 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 otro. Pero bonita tú. Porque, you know. Otras pasillas de esto me pongo ahí en la casa. Y yo como ahí la tomo. No se. No se. No se. No se. No se. Se sentó con otras cosas. Pero como puede. Ya son todos cerrados. No, y aquí en las mineras. Encuentras abiertas. Y la bancaría ¿sas de qué, qué tienen de diferente? Hay unas que te hacen. Depende de lo que quieras, si te quiere rejuvenecer. Unas te blanquean la cara y otras. Pero todos te ayudan en los puntitos negros. Los blanqueados. Eso nomás es lo que tienen extra después de la placa. A los 15. A los 15. Estaba en la high school. En la secundaria. A los 15. Tú sabes, salió en la escuela. Trabajando. Trabajando. Pues también, yo creo que uno es madura. Yo creo que... Ya tienen 11 años. 11 años. En 96. Me siento bien porque digo, voy a ser un papá joven. Si se podría decir, ¿verdad? Porque a veces mira a muchos que, pues, su papá es muy grande. Ya bien grande. Parecen los abuelitos, ¿verdad? Sí, sí. Y sí. Pero a veces, uno no sabe cuál es... Si me entiendes, si la es muy temprano, si muy tarde, si me entiendes, ¿verdad? Yo digo, ¿cuándo temprano? Sí. Yo tengo un hermano más grande. Bueno, dos hermanos, pero más grande. Tuve igual a sus niñas. Estuvo a los 16. Ah, desde abajo. Él tiene ahorita 23. Estaba yo... Estaba yo, pues, imagínate, llegaron dos, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Me dijeron, ¿verdad? 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 Nadie. Y creo, también su... Por parte de su abuelita, hermanas. Creo que también tienen... Claro, es que toca, ¿verdad? Sí. Mucha gente dice, pero es difícil. Sí. No es difícil, ¿verdad? Lo único, Bob, es lo difícil, que... Pues, vamos a ver si le gustó esta una, ¿verdad? Pues darle 60 dólares a cualquier ciudad. Ya dos más 60.. Ya son $120, ¿verdad? ¿Sí entiendes? eso es lo único cuando dices ay cabrón pues uno se puede pensar pues se lo puedo comprar pero ya son dos seguro si me entiendes eso es lo único que dices ay vale 80 80 vale bueno pero ahora son dos si me entiendes un tiempo bueno ahorita para nosotros ahorita está fresco hace dos meses dos meses estaba 115 es calor por eso estamos bien flacos si se pone fuerte aquí el calor imagínate jugando fútbol ese clima no si ya lo entiendo hace estos dos días que hemos ido a entrenar entramos a las 8 de la mañana ahorita hasta también y se me seca la boca casi no es muy bien te ha sido verdad hoy mantiene que hay más calor y en México ¿qué es? ¿qué tipo de fábrica? ¿súper sur o no? sí incluso sí incluso sí ok estoy viviendo sueño en la vida no no pero ya no su papá su papá no no suena el pelo desde moros pero pues tú sabes llega de trabajo y está cansado el primer día le decís hey hijo cuéntale tú y tú cuando se va a él pues señor pues cómo tú ahí entiendale pues lógico si no me enseñó esto se usa esto se usa pero cocino como niños que se va a acordar de si es mamá le pasaba ¿no? todo el número y nos tocó muchas veces que noteríamos llorábamos pues imagínate cuando ya que se pasó ¿no? y ya otra esquina sí pero pues así se aprende ¿no? dice ¿no? ahora me lo porté a mamá y pues le voy a ir a montar esta otra esquina y ahora mi papá se me lo empezó a portar así pues ya aprendimos así pero pues él él fue el que lo agarró más con la pues cocina creo que me gustó más la batería sí antes también conoces a mucho de esto ¿no? que el mejor se concluía en el espejo o de no se usaba ¿verdad? no eso es lo que nomás llegaba si le daba la uno le daba la una otra vez pues además yo digo que se mira más bien y es lo que o sea lo que ahora hacen que antes según no te gusta que te cortan el pelo como como se le fue como militar no sé aquí también iba a decir también antes que no te hagas la ceja ahorita eso es para mirarte bien tienes que hacer las cejas alinearte y eso es lo que hace el corte es lo que hace el detalle el corte la línea en frente es lo que mira el primero pues hay que ver sincero a ver no está feo ¿verdad bro? hay que componerse hay que echarlo la mano hay que echarlo la mano yo cada vez que me corto el pelo me siento más flaco más bajo todo todo pero ahora uno se siente la diferencia en la manera el corte dice ahora si me llevo el visto así de arriba como me lo lo de la fila ya dijiste ya dijiste si vos ok y como le hace porque teo si le le quito es que no miraste le puse un nivel no pero aún así tomos yo le pongo y tomo lo dejo mal quieres que te hagamos el facial papá la mascarilla también ok que piensas que es ambiente y para que te abran los poros y ya después lo hacemos frío para que te lo cierre y ya no te entre todo lo sucio se siente loca en el que te abran las estrellas ¿verdad bro? yo me siento lo que es uno lo que es uno nunca me había hecho esa pues en el año puede ser la mascarilla pero no más esto es como le llamamos a un deep a un deep clean y quiere decir como una limpieza profunda no se te despeina cuando juegas cuando sudas y eso pero no que tipo de gel usas ¿verdad? uso uno que se llama tequita usaba bueno me gusta más el mojo de goila pero te cera se me lo dejaba así ni con la lluvia no se le da no se le da Si, es que igual, cuando es así, debes que esta parte de aquí es más, debes que hacerlo más corto, porque toda la cabeza de uno sube arriba, y a veces, aunque lo laves derecho, se mira al parado de acá, debes que saber la cabeza de cada quien, hay unos que la tienen muy redonda, hay unos que la tienen así, y como casi plano, eso le debes que dar, si le debes que pues verte para que se mire acordeada bien. Si, si me han tratado unos, nada más así me lo ves, y me hacen así, no te quitan ni el red, de lo ves, no? Estaba yo mirando, estaba tomando fotos contigo, y dije, que chingón, es eso, vivir eso, y estás viviendo de lo que te gusta, no es un trabajo para ti, si me entiendes, estás viviendo tu sueño, todo, eso es bonito, para lo mejor, y eso nuestro jefe siempre nos dijo, era nuestro jefe cuando estábamos modos, dice, siempre traten de buscar lo que les gusta, porque cuando buscan lo que les gusta, no va a ser un trabajo, no vas a trabajar más. Sí, correcto, y no vas a sentir, no, es un trabajo, y nosotros ves a Dios, lo que hacemos, brother, es porque nos gusta, él hace ropa, él coce, él hace ropa, él hace, sí, brother, él hace ropa, él corta pelo, y yo hago promociones, yo hago promociones para los negocios, para los nightclub, eso es lo mío, pero a mí me gusta, él ama, él ama a cada quien, lo que hacemos, es chingón eso, porque pues, no estamos a tu nivel de que estás, brother, pero estamos sintiendo poco de lo que tú estás, sí me entiendes, y estás haciendo lo que te gusta, correcto, eso es lo que te voy a decir, estás haciendo lo que me gusta, y no lo sentimos como trabajo, estamos, yo digo que hasta le echas las ganas, haces cosas diferentes, porque mucha gente dice, sí, pero como estos pueden, porque yo digo que no están haciendo lo que les gusta, si me entiendes, o, o, o están, se quejan de todo, correcto, 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 o que chingón, brother, y pues estás bendecido pues desde joven, brother, sí, y te digo, y apenas empezaste, pero yo, yo te voy a decir, pues, imagínate ya unos 10 años en adelante, ya, te vieron en Europa, brother, sí, no entiendes, me van en guardando el pebre, sí, no, pues, ya, bueno, yo, y aún no tengo papel para ir, ahora sí ya vamos a poder, nos vamos para allá, brother, y la verdad, como los pasos que van, no es que nada, es imposible, nada, no pasa, y ya, es, 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 como dicen, nosotros decimos, es net subidas, es porque debe que pasan, debe que pasan por los pasos que llevan, como dice ahí, o dicen por ahí, lo, si lo puedes soñar, y como tú, tú eres un, un ejemplo, con seguro tú, pues no eres, eh, si me vienes, desde el moro, empiezas a darle esto, y pues mira, lo que, aquí andamos, en las veras, en las veras, sí, y haciendo lo que te gusta, y en la final, en la final, no es amistoso, o sea, al final, y yo pensaba que era amistoso, que sea sincero, yo te voy a decir sincero, no miro el fútbol, gracias al 100, sí, él es el más, el, el, el deportista, se puede decir, sí, pero más, mira, vega, sí, dije, es un amistoso, y no, porque normalmente, eso es lo que pasa en Las Vegas, cuando vienen a jugar, no, pero es una final, guau, sí, dije, guau, por eso se me hizo raro una final en Las Vegas, por eso mucha gente va ahí, guau, yo, yo igual, por eso le voy a meter a internet, pero ya no hay pinches, dije, pero le dije, vamos a ver, a ver si el pregunto es final, pues igual, si yo pregunto al rato, si me llamo, si abro, o cuánto los venden, y pues te digo, nada más para nosotros, porque queríamos ir, porque, yo no sabía que era final, final, cuando le dije a él, dijo, no, es final, y dije, oh, shit, pues vamos, vamos, es una final, es como cualquier cosa, pero ahí si abro, y venimos, si los venden aquí, o lo que sea, tú avísanos, si venimos. Si, al rato, pregunto a ver si, nada, se los paso, porque no nos lo dan. Té querido. ¿Qué tal el tiempo te lo trae, bebé? Es bueno, así, era. Ya se la saben, el Copa va a meter tres goles mañana y Cruz Azul se queda en la Copa, ¿no, viejo? La neta, ahí era el Cruz Azul. Es el campeón, hermano, y gracias por el cortecito. Ya se la saben, mire. Ey, esperense este corte de cuando celebre el gol. La neta. Arranca y arranca bien Cruz Azul en base a velocidad. Sigue, 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 sigue. Tiene que sacar la diagonal. ¡Ya! ¡Golazo! 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 Llegó Cruz Azul como el adolescente buscando el cuarto. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, Aso, Aso! ¡Ah! 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 Y la barra así medio... ¿Para abajo? Ok. ¿Cómo se le dice entrecortado? O que se entrecortado. ¿Qué te parece México allá? ¡Bien, bien! La gente... Siempre... Siempre... Queremos a mucha gente que viene de otros países, ¿verdad? Se les apoya mucho a... ¡Sí! Entonces... ¡Sue muy bueno! ¡Sue muy bueno! En todo. ¿Los tres? ¡Sí! ¡Pero! ¿Cómo va a ser para tener la barra así? ¿La barba? Pues cuidándosela, pues... Cuidándosela, pues... Cuidándosela... Y con aceites... Tenemos aceites igual... Es que creo que no trajimos... Trajiste esto un perro... Tenemos aceites que... Pues se la cuida uno y... Y hay una... Un cierto nivel... Que yo les digo que... El número dos... El uno y medio... Y así miras tú... El proceso más de cómo crece la rápida... Más comida también... Y se mira mejor... Se mira más... Más llena... Esto va a engañarle a... Al ojo... Pues se me hueque... Porque uno igual... No tiene la barba... Muy llena... Pero taparle los hoyos... O pues... Los patches que tenemos... Para que quede más... Me gasto una de más de calor... ¿Verdad? ¿Verdad? Un poquito... ¿Verdad? ¿Qué te parece México? ¿Te gusta? Sí... Estamos llenados... Son para tráfico... Pero estamos llenados... Sí... ¿Tienes que vienen a México? ¿O vi de ese México... O no vi de ese México? Sí... Sí... Hace dos meses... Oh dos meses... Dos meses... Oh bueno... Pues no... ¡Wow! Para despertarlo ya... Después del baño... Después del baño... ¿No? Eso es... Eso es para que se abran los poros... Y no te jale mucho... No te gaspe la... La mano... Porque ahí... Son partes muy débiles... Pues... Que... Que... Cuando te... Cuando te resuelas... Te cortas mucho abajo... O aquí... Porque son muy... Partes muy débiles... De cuerpos... Oh... Listo... Listo el viejón... Oh... Mañana se la lleva Cruz Azul... No... ¿Cuántos goles viejo? ¿Cuántos goles? Por lo menos medio... Jajaja... ¿Listo para mañana campeones? Para todos... Campeones... Asegurado ya... Mañana... Campeón Cruz Azul se la lleva... Este es un regalo igual... Este es una... De la compañía... Tenemos... La emoción... Y... Esta es de... Para nosotros... De la compañía... De la compañía... Ahí estamos... La orden cuando guste... ¿Listo, brother? De hecho... Ahorita me preguntó... Que si... Le digo... No... Que se tienen que ir... No... Pero mañana es seguro... Estamos... Estamos... Pues... No... Vamos... Muchas gracias... Mucho... Muchas gracias... Buena... Gracias... Muy bien... Edgar... ya se lo saben mi gente Cruz Azul se la lleva mañana la neta el compa de Piojo dijo que va a meter 3 es asegurado ya un día anterior ya tenemos el resultado gana Cruz Azul 3 saludos viejo saludos viejo a toda la gente que nos está viendo muchísimas gracias por todo el apoyo ya se lo saben su compa de Juárez 6 line baby let's go Bellagio de Las Vegas we here ve al defensor de reojo y lo choco un poco para destabilizarlo y después cuando deja agotar la pelota sabe que tiene que arrancar y le gana por potencia es clarísima la falta de la amarilla muy bien por ahí come on viejo come on viejo monster kill that cup monster kill that cup atiene así no Dice volazo papa volazo volazo I am lying esa coña pero roma por el centro y el cabeza cada vuel y liquida el 2 a 0 en 75 la Lixca parece tener dueño Si no, con un jugador que la verdad tiene todo mi respeto en cuanto a calidad, pero no es ahí. No, 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 esta es una jugada después. Ya se levantó, ya se levantó Méndez. No es ahí, no es ahí. Cuando va regresando Méndez. Más adelante, más adelante. Sí, claro. El Barrio lo espera. Lo ve de reojo. Y fuma. Bueno, pero miren que toma ese. Miren que toma ese. A ver, a ver, a ver. La va a ver. Y lo van a echar, lo van a echar. Total mundo. Y esto lo tiene que aumentar. Totalmente. Tiene, no es totalmente. Al no y mi mujer. Hay que manera. Sí. Ahora hay que esperar a que un jugador de campo se ponga después del Bar. Ahí viene Nahuel Guzmán. Adiós, que te vaya bien. Esta es una regresión. No, 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 no. Pucuchín. Pucuchín. No, 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 no. No saben perder. Campeones va a parar Oh, mayor tía la meta Más que nadie más que todo merecida Porque se le fue una corona No muy todo merecida Felicidades Sí, importante para la institución Para la confianza de los jugadores Y para Ziboldi Nos vamos Lo ha ganado La Máquina Celeste Dos goles a uno Envío un anímico Muy importante para los azules Gracias Hasta la próxima Clean the sun, boy Let's go